ya se puede habilitar el nuevo botón de búsquedas al lado de widgets pero también las pestañas del explorador de archivos en la última build para el canal de desarrollo hablo de la 22.621 y en este tutorial estaremos conociendo cómo realizarlo vámonos con esa intro y comenzamos y hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo tutorial prácticamente será completamente ligero si acerca de cómo habilitar estas dos nuevas funciones que se han descubierto por algunos entusiastas ahí que escudriñan en torno a las wii que se han ido liberando para el canal de desarrollo destacar que este tutorial no es para usuarios convencionales esto es para los que estén en la última compilación que se ha destacado recientemente y prácticamente de sacar lo que es la 22 mil 621 o la posterior o que también puede ser inclusive la 25 mil 136 cualquiera de ellas últimas compilaciones que se pueden ahí llevar a cabo activar o habilitar estas nuevas funciones así es que de primera distancia pues podríamos irnos con cómo activar las pestañas en el explorador de archivos porque recordemos que por un momento se habilitaron luego se deshabilitaron luego microsoft un poco con esto así es que cómo poder llevar a cabo habilitar nuevamente esto hay que recordar que necesitamos de una herramienta que es vive tool en la versión 0.2.1 con lo cual te voy a estar dejando el repositorio oficial abajo ahí en la descripción y una vez que ya tengamos descargada lo que es vive tool vamos a extraerlo así que extraemos lo que es la herramienta llámese en la carpeta de descargas en el escritorio donde tú quieras así es que vamos a seleccionar una ruta en específico que puede ser disco local se en por ejemplo seleccionamos existen 32 para mayor comodidad extraemos prácticamente todo esto continuar y tal cual pues esperamos a que se cargue todo ahí y bueno vamos a empezar ya directamente con esto porque necesitamos de la herramienta de comandos es decir el cmd para continuar el proceso en el cual obviamente estaremos ahí ejecutando lo que es el cmd como administrador importantísimo y bueno ya una vez que estemos ahí porque directamente lo hemos extraído en la carpeta de windows 732 para mayor comodidad aunque si quisieras en otra ruta puede ser cualquiera simplemente que dirigirnos ahí y bueno ya que estamos ahí en vive tool vamos a escribir lo que es at con fit con el siguiente cifrado y después un enter para que de este modo se esté añadiendo de manera satisfactoria todo a la parte de la configuración doble enter te confirmará que se ha añadido lo que es la herramienta y bueno obviamente también ahí como lo tengo de esa manera se añade lo que son las pestañas del explorador finalmente esto es muy rápido muy fácil muy sencillo un reinicio al sistema operativo para que de este modo pues ya cuando le damos a reiniciar tengamos habilitado lo que es las pestañas del explorador pero también el botón ahí el icono de home ahí estamos observando así es que prácticamente estaríamos denotando que tenemos ya las pestañas del explorador completamente habilitadas ahí en esta última compilación funcionando correctamente se denota que podemos cerrar ahí todo por ejemplo alguna pestaña todas las pestañas o inclusive dirigirlas hacia una posición así es que pues está completamente eficiente este método como dicho es con la herramienta vive tool y recientemente se ha descubierto que se podría habilitar lo que es la pestaña del explorador pero también un nuevo botón de búsquedas al lado de wikis ya estaremos conociendo cómo poder habilitarlo pero de primera instancia pues ya tenemos aquí lo que es este fragmento de tutorial en torno a cómo poder habilitar pestañas del explorador de archivos así es que ahí lo tenemos y ahora vámonos con lo siguiente porque ya me encuentro en el repositorio nuevamente de jihu de vive tool versión 0.2.1 porque nuevamente como dicho una vez que ya tengamos descargado lo que es vive tool hayamos realizado el mismo procedimiento de extraerlo en la carpeta existen 32 para mayor comodidad cuando estamos ahí trabajando con el cmd mismo procedimiento porque será muy rápido esto se me de ejecutar como administrador y de esta manera vive tool añadir la configuración con el cifrado específico 2 ahí y bueno todo eso todavía está dejando abajo en la descripción y una vez con lo demos ahí estamos estableciendo que ya la configuración se ha añadido de manera eficiente esto es muy rápido demasiado sencillo únicamente hay que recordar que hay que colocar el cifrado correcto y un reinicio realizará prácticamente todo esto que estamos ya viendo que estará apareciendo lo que es el botón de search el botón de búsqueda que está añadido a junto a lo que es el lado izquierdo de widgets así es que estamos observando que sería el nuevo botón que prácticamente microsoft no ha destacado que se trate de que va a llegar ahí con una nueva compilación a futuro que va a llegar con 22 h 2 o la del 2023 más sin embargo ya se puede habilitar porque se ha descubierto como he dicho por ciertos entusiastas así es que ahí lo tendrían no similar a lo de windows 10 pero posicionado al lado izquierdo así es que como he dicho tutoriales muy rápidos muy sencillos únicamente hay que destacar que es la herramienta vive tú la que se encarga de todo esto y también el cmd con la configuración correcta así es que yo finalmente hasta que nos va a estar despidiendo nos estaremos viendo hasta la próxima porque hay una noticia importante y también hay problemas con las actualizaciones pero pronto estaré hablando acerca de esto nada nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisa que nos veremos hasta la próxima